Llegó un momento muy añorado por todo este equipo, porque presentarte a artistas locales que hacen arte popular, como lo veníamos mostrando a Philly Way y a otros, es realmente un gusto, porque ustedes van a poder conocer lo que piensan muchos adolescentes salteños, muchos chicos que están haciendo cultura en cada barrio de nuestra Salta, y por supuesto van a tener en este programa un espacio para poder mostrar su arte, su arte popular. Ariel Mancilla. Mi nombre es Ariel Mancilla, tengo 19 años, hace 4 años que hago rap, y la verdad que al rap empecé a agarrarle gusto en el momento que empecé a tener conciencia de las cosas que pasan hoy en día, y lo hago porque es una expresión libre, puedo escribir de cualquier tema, la verdad que me gusta y es algo coherente, pensado, y me gusta bastante porque le podemos transmitir a la gente lo que hoy en día pasa a través de canciones. Hace poco hice un tema que va a salir con videoclip, contra el maltrato a la mujer, también hice un tema en contra del aborto, son temas que pasan hoy en día, mucha la violencia de los barrios. Y acá en el barrio, en mi barrio, hace bastante no pasa nada, pero antes era un poco complicado, es un barrio tranquilo, pero siempre estaba la rivalidad entre barrios cercanos, y hubieron muchas situaciones muy jodidas, y de las cuales me hizo abrir un poco los ojos y hizo hacer un paso al costado, y seguir en lo mío, y tengo una familia, tengo unos amigos, y la verdad que por ahí es un poco complicado, y decidí hacer un paso al costado y seguir con lo mío, pero en el barrio siempre está, siempre está eso implantado, y esperemos que algún día se vaya. Es lo mejor que sé hacer, y lo hago con placer, también sé amar solamente a una mujer, tú no lo entiendes, pero se siente bien, tú no lo sabes, pero yo te amo también, no me digas que no, que hoy no puedes, en tu casa estaré hoy a las nueve. Eso es algo que te sale, ¿no? Es algo muy... Por ejemplo, yo me levanto de dormir y digo, me siento en la computadora, escucho una canción, y ya me da pie para hacer algo, o si no con un pensamiento, por ahí voy caminando por la calle, y veo a alguien que le da plata a un hombre de la calle, y de ahí saco pie para armar mis canciones, saco frases, saco cosas para abrirme más, saber del tema, y por ahí cuando no sé de algún tema me informo, me informo, sé, y también por ahí por experiencias propias, va sacando cosas y va escribiendo respecto a lo que pasa. El sol brillando, está amaneciendo, me levanto, el desayuno preparo, lo llevo pa' la cama acompañando a tu un buen día, cuanto me gusta mami que usted me sonría. El sol brillando, está amaneciendo, me levanto, el desayuno preparo, lo llevo pa' la cama acompañando a tu un buen día, cuanto me gusta mami que usted me sonría. Acá en salto es un poco complicado, te cierran muchas puertas por el hecho que es la cuna del folclore en Salta, y acá en Salta la música urbana, por ahí mucho no está implantada, como puede ser que esté implantada en Buenos Aires hoy en día, pero la verdad que de hace cuatro años que estoy, y es muy difícil, es muy difícil llegar a la gente, por ahí mucho la gente de edad media, los adolescentes son los que más siguen la movida. Y la verdad que referente en Salta me gustaría ser porque pienso que necesitamos algo nuevo, una idea nueva, algo importante, y pienso que yo me siento bien, me siento capaz de dar más, son mis primeros pasos, y me siento capaz de dar más, de abrirme a mi cabeza, y crecer como persona y como rapero, y porque aprendí de un rapero de Buenos Aires que los sueños están para cumplirse, y no voy a parar hasta cumplir mis sueños. Pido perdón por haber cometido errores, por haber dicho cosas que no corren como de, por no seguir lo que me marcaron de joven, por no pensar y tomar otras decisiones. Y no tomar otras decisiones, y no tomar otras decisiones, aunque es tarde para pedir perdón, cuando te equivocas, solo tenés que reconocerlo y cambiar de camino, todo se puede si te lo propones, el Ariel Lito, el Ariel Lito, vele, eres con Mami y tus recos, se juntaron los que se dan, el Ariel Lito, es de Salta capital, y el Ariel Lito.